Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy les tengo un video de productos terminados y es que ya me quiero deshacer de todos estos empaques, envases y todo eso tengo aquí una bolsita de super y está como hasta acá de cosas que les quiero enseñar me gusta mucho este tipo de videos porque así podemos ver como que una pequeña reseña de cada producto dependiendo de la experiencia pues de la persona, o sea sobre todo productos que pues no enseñamos como que mucho en videos entonces me gusta mucho por eso y vamos a empezar con cosas para el rostro y bueno lo primero que les enseño es esto que es el agua micelar de Bioderma y esta pues me parece que fue la primera agua micelar que salió al mercado y fue la primera que yo empecé a probar hace algunos años, hace como 4 años y me gusta muchísimo, creo que es la mejor agua micelar del mundo la tuve suspendida un momento en México porque allá está carísima cuesta esta botellita de 500 mililitros cuesta poquito más de 500 pesos en las farmacias San Pablo y bueno en otros lugares también la vi y estaba pues igual en más de 500 pesos pero aquí en Francia pues como es un producto francés es barato digamos creo que esta botella de 500 mililitros te sale como en 7, 8 euros por mucho lo que viene siendo pues no sé, no son ni 200 pesos mexicanos entonces por eso he aprovechado y pues la compro es súper buena, te desmaquilla muy muy bien y no sé, yo la amo, entonces sí la vuelvo a comprar lo siguiente y también es un agua micelar es esta de Lebel dice que es 2 en 1 solución micelar limpiadora y tónica facial esta también me gustó mucho la verdad este creo que sí sería un producto que compraría yo en México esta creo que lo venden por catálogo y pues bueno yo tenía esta como muestrita me duró bastante, yo creo como un mes o tres semanas más o menos y me gustó muchísimo, aparte olía súper rico entonces yo sí la compraría lo siguiente que también es desmaquillante es este de Maximus era una... es un desmaquillante de pestañas y bueno pues yo con esto desmaquillaba todo mi ojo lo ponía un poquitito en un algodón más aparte un poquito de agua micelar entonces eso lo retira súper súper bien y me gustó mucho y pues sí creo que sería como que uno de los productos que volvería a comprar esto se consigue en el centro de la Ciudad de México entonces pues creo que debe salir muy muy barato este me lo regalaron entonces no sé muy bien el precio lo siguiente para el rostro es esto que es un agua termal esta es de la marca Vichy y me lo mandaron de belleza chic me gustó muchísimo me duró unos dos meses y medio aproximadamente y este lo usaba todas las mañanas antes de maquillarme y siento como que mejoró mucho mi piel no sé como que se veía mucho mejor el maquillaje no sé me hidrataba el caso es de que yo ya me hice adicta a las aguas termales y ahorita ya tengo una en uso es de otra marca pero también me ha gustado muchísimo entonces esto pues sí sin duda lo volvería a comprar lo siguiente es esta crema de La Vena que también pues ya bueno ya me quedé ahí un poquitito pero bueno como ya quería hacer el video pues de una vez se las enseño es les digo de la marca La Vena por ahí abajito va a estar en la cajita de descripción el link para comprarla y es una crema que dice que es anti anti arrugas y bueno yo la uso antes de maquillarme y me deja la piel muy muy bien no me la deja grasosa para nada no se me engrasa nada nada me la deja suave y siento como que sí me la hidrata entonces esto es algo que yo sí compraría lo siguiente que les muestro es esta que también fue una muestrita de Lebel dice concentré total es una cremita y yo la usaba por las noches después de desmaquillarme es una crema algo pesadita sí deja como un poquitito grasosa la cara pero para mí no había ningún problema puesto que únicamente la usaba para hidratar mi rostro durante la noche y ya pues en la mañana lavaba el rostro y pues normal no me quedaba grasosa ni nada de eso siento que fue como nutritiva y creo que es algo que yo sí compraría obviamente pues en un tamaño normal lo siguiente para el rostro son todas estas mascarillas esta igual me vino en belleza check me gustó muchísimo esta creo que la usé dos veces y precisamente la usé esta de Aloe una vez que fui como que a pasear y me quemé el rostro de tanto sol que había entonces me ardía me puse esta mascarilla durante dos días y fue un alivio total sí me bajó mucho la rojez y pues me calmaba muchísimo la piel entonces yo sí la recomiendo es de la marca Missha lo siguiente es esta que es tomato esta mascarilla muy hidratante me gustó mucho esta la compré en Cosmol y creo que me costó como 8 pesos pero tienes que comprar como 10 mascarillas entonces pero está bien la verdad es que vale mucho la pena muy hidratante te deja la piel súper suavecita y pues yo la apliqué por la noche la retiré y yo me dejé así como que el producto en el rostro no lo enjuagué y me quedó muy bien en la carita sí la volveré a comprar al igual que esta que dice que es serum hidratante es una mascarilla y dice que creo que tiene no, esta no tiene ácido hialurónico no, sí, esta sí tiene ácido hialurónico igual me dejó la piel súper bien bien suavecita e hidratada igual la volveré a comprar Cosmol si no les dije ahora tenía este también que es de la marca Etude House es una muestrita y pues era una mascarilla de estas como de arcilla para pues eliminar todo lo que es la grasita extra que tienes en la piel y también traía su cremita que olía muy muy rico y me gustaba porque era como ligerita entonces creo que esto es algo que yo sí compraría aunque no sé no sé en dónde lo vendan pero lo voy a buscar también tenía estas muestritas de vitamina C serum que esta es para aclarar la piel y tiene ácido hialurónico estas yo me las puse después de haberme quemado con el sol porque sentí que me salieron como manchas y pues sí creo que sí me funcionaron porque de hecho se me bajó bastante lo quemado muy rápido y pues sí lo recomiendo esta es de la marca dice purito también usé de skin food esta igual para aclarar la tomato whitening emulsion y pues esta no sé si me haya funcionado o qué porque realmente era una muestra muy pequeñita nada más tenía esta pero no sé igual esta no la compraría porque no sé si sirve tengo esto que de la marca oriflame vendían una cajita y ahí me venían varias muestritas de la marca entre ellas pues estas vean cuántos sobrecitos pero cada sobre es algo diferente por ejemplo este es un serum otro era como que un jaboncito para desmaquillar otro era una crema de día otra una crema de noche y así así lo estuve usando y lo que puedo decir es que la crema para ojos me gustó muchísimo esta pues si la compraría según yo de esta pues deben de tener como que su producto en grande que lo venden esta sin duda si la compraría esta que dice cleansing milk que les digo que según yo era como un limpiador este siento como que no funcionó este no lo compraría la que dice multi correcting day cream pues esa como que siento que me sacó grasita entonces de hecho ni siquiera me la terminé esa no la compraría la loción tónica esa me gustó muchísimo y olía aparte súper rico entonces esa sí la compraría al igual que la crema regeneradora por la noche y por supuesto el serum que ese también me gustó muchísimo vamos ahora con lo siguiente que fue este removedor de como de vellito de la marca Pilate si removió bastante bien el vello entonces pues yo sí compraría de esta marca este removedor ah mire les digo que de esa cajita que compré de Oriflame también me venían estas dos es una crema y un como un gel de baño los dos me gustaron muchísimo si sería como que algo que volvería a comprar el jaboncito olía súper súper rico y era muy suave de hecho alguna vez lo usé de shampoo porque era una consistencia muy suave y me quedó el cabello súper bien entonces pues sí serían cosas que volvería a comprar obviamente en su tamaño normal vamos ahora con cosas bueno les voy a enseñar esto que son las vitaminas de Bella a ver dice colágeno más biotina estas venían 100 100 gomitas y yo tenía que comer como 4 si eran 4 al día salían muy bien pero las sentía como que un poquito grasositas empezaron a salir muchos muchos granitos y bueno me terminé esto y como a las como a la semana o las dos semanas me dejaron de salir los brotecitos entonces fue como de habrán sido las gomitas no lo sé pero bueno tengo eso como que de antecedente y no sé si las volvería a comprar no lo sé igual les volvería a dar como que otra oportunidad pero si vuelvo a lo de los granitos pues sí sabré que habrá sido esto lo siguiente que les muestro es este dry shampoo este lo compré así como en chiquito para pues traerlo así como que de viaje y lo estoy usando realmente me duró muy poco porque no lo usé muchísimo es de la marca Marc Anthony lo compré en Walmart y me costó como como 50 pesos y la verdad es que no me gustó no lo volvería a comprar yo siento como que no hacía gran diferencia sí como que realmente no hacía lo que se supone que para lo que es entonces no lo vuelvo a comprar lo siguiente que les muestro es este spray que es de la marca igualmente Lambena es para el crecimiento del cabello o sea como para estimular el cuero cabelludo y que te vaya saliendo más pelito este fue el segundo que me terminé y pues sí me ha gustado muchísimo el producto la verdad es que yo sí he visto cambio y es por eso que se me levanta como por aquí el cabello porque aquí me empezaron a salir bastantes pelitos pequeñitos entonces se me levanta aquí el cabello de este lado también si tengo mucho mucho crecimiento de cabello entonces pues lo volvería a repetir por tercera vez y las veces que sean necesarias otra cosa que siento que me ayudó muchísimo son estas capsulitas de Luxeol estas me las mandó la marca se vende creo que nada más aquí en Francia entonces fui yo súper agradecida de que me haya llegado esto fueron 30 cápsulas que bueno yo tomaba una por día y siento que igualmente me ayudaron muchísimo al crecimiento del cabello y al crecimiento nuevo no del que ya tengo que se me hiciera más largo no sino que me ayudó a nuevo cabello entonces este también la verdad es que yo sí lo recomendaría lo malo es de que no es tan fácil de conseguir más que aquí en Francia de maquillaje lo único que terminé fue este pequeño labial de Colourpop y pues son unos labiales que me gustan mucho que sí volvería a comprar y pues sí no tengo nada más que decir están buenos y son baratos entonces pues sí los recomiendo y por último pues mi último producto es este que es un desodorante dice fraganza intensa y pues sí la verdad es que me gustó muchísimo este desodorante me duró de hecho bastante y sí siento como que me protegía bien del olor a sudor entonces yo sí lo recomiendo se llama Axe Body Spray Anarchy Fresh Love bueno así está la presentación y lo bueno también es que tuvo 25 mililitros gratis y bueno pues hasta ahí mis productos terminados yo sentí que fueron bastantes pero igual y no son tantos tantos muchísimas gracias por ver por haberse quedado hasta este momento del video si tienen alguna duda me pueden escribir aquí abajito en los comentarios bueno ya me voy que se me acaba la batería nos vemos bye bye